saludos mis queridos amigos y amigas espero que todos se encuentren bien y hoy estaré hablando de la moneda de 1888 el morgan dólar sus precios y variedades por lo tanto presten atención y traten de ver el vídeo completito porque en ocasiones me hacen preguntas que el vídeo le da la respuesta y eso me dice que no vieron el vídeo completo los animo que se suscriban si todavía no lo han hecho para que se aprovechen de tanta información numismática les diré que la moneda de plata morgan de 1888 es mejor conocido por sus interesantes variedades de troqueles para los coleccionistas de variedades raras y monedas de que tienen errores esta es sin duda una fecha clave en la serie de el dólar morgan de hecho se ha producido en la casa de la moneda de filadelfia con un total de 19 millones 183 mil monedas de mil de 1888 amigos y amigas no porque esta moneda sea de 1888 significa que los precios serán inmensos siempre dependerá de varios factores y queremos conocer estos factores por eso no lo quiero engañar los precios promedio pueden ser engañosos en esta acuñación ya que la calidad si me escucharon bien la calidad varió mucho en filadelfia ese año ese es un problema que se asocia más a menudo con las sucursales de la casa de la moneda especialmente la de nueva órdenes independientemente de donde se haya acuñado todas las monedas morgan con contienen puntos 77 344 11 actual de plata pura y mide 38.1 milímetros de diámetro pero hablemos ahora de la moneda de 1888 o sea que fue producida en nueva órdenes y que tuvo una producción 12 millones 150 mil monedas vamos a hablar de un dato que llega a ser importante y es que la mayoría de las monedas morgan de new orleans mostrarán ciertas abrasiones por la manipulación brusca en bolsas donde estuvieron almacenadas por mucho tiempo en la casa de la moneda otra cosa importante y es que estas monedas fueron acuñadas débilmente que otros aspectos que lamentablemente se ven en muchas acuñaciones producidas en new orleans recuerden que el valor dependerá grandemente de los grados o condiciones mientras más alto sea el grado o sea que esté mejor condición pues va a tener un valor comparado a las monedas producidas en filadelfia ya mismo estaré hablando más abundantemente de dos variedades de la moneda de 1888 o morgan y hasta se considera famosa y son las favoritas de los coleccionistas estas monedas estas variedades mejor dicho se llaman en inglés scarface y hot lips empecemos hablando de la moneda de 1888 o morgan dólar el que le dicen scarface o como decimos en español cara cortada fue causado por una ruptura del anverso que comienza en el borde superior izquierdo bueno cerca del punto entre la e y pluripus y la grieta corre en diagonal hacia abajo y hacia la derecha formando bueno por decirlo así una cicatriz verdad en la nariz y la mejilla de de liberty y la longitud y la prontitud de la grieta o la cicatriz pues puede variar dependiendo de qué tan cerca estuvo el troquel al fallar por completo cuando se acuñó la moneda sobre la moneda de 1888 morgan dólar con la variedad que se dice hot lips pues le diré que muestra un pesado dado doble que es más pronunciado en los labios en algunos ejemplares se pueden ver un segundo juego completo de labios sobre el labio superior original recuerden que en todas las monedas es necesario que verifiquemos con una buena lupa si tiene duplicaciones o cualquier otro tipo de error pero si tiene duplicación es verdad que los troqueles de monedas se fabrican imprimiendo el diseño utilizando un cubo de troquel hasta hace muy poco pues se necesitaba varias impresiones para transferir completamente el diseño al troquel si el troquel se movía ligeramente durante ese proceso pues podría obtener una segunda impresión desplazada del diseño y así mostraba una duplicación y sé que son muchos puntos que cubrir en este tema en especial con la moneda morgan de 1888 pero brevemente les voy están viendo ahora mismo una tabla de precios de la moneda morgan de 1888 en varios grados esto es importante y se incluye dos variedades como les dije anteriormente que son bastante populares de 1888 o morgan el scar face y el hot lips y que interesante no poder observar esa tabla con todos sus precios recuerden que les dejo varios sitios web numismáticos en la cajita de información aquí abajito del vídeo y bueno si ustedes llegaron hasta aquí muchas gracias por su gran apoyo espero que le hayan sacado provecho a la información y déjenme en un comentario y si vieron el vídeo completito nuevamente gracias nos vemos hasta el próximo el próximo vídeo cuídense mucho bye